Hablamos en el texto de la ley de órganos del Estado. Los diputados de la Asamblea Legislativa no escapan de los escándalos judiciales. La Corte Suprema de Justicia dio luz verde para que el diputado del PCN por Chalatenango, Reinaldo Cardoza, sea procesado por enriquecimiento ilícito. La resolución que fue firmada por 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia dicen que el parlamentario no declaró todos sus bienes patrimoniales. Además, de acuerdo al informe de Providad, las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados. Según este diputado de Arena, la Cámara Segunda de lo Civil puede emitir medidas cautelares contra el diputado sin que este sea desaforado. La ley de enriquecimiento ilícito le da facultades, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, para que pudiera congelarse bienes, para que pudieran darse medidas cautelares relativas al patrimonio del funcionario. En Corte Plena, el único que se abstuvo a votar en esta resolución fue el magistrado Oscar López Jerez. De acuerdo con el abogado, antes de ser magistrado fue apoderado legal del diputado Cardoza. Si yo votaba prácticamente, estaba perjudicando a esta persona y de hacer yo esa acción, yo podía incurrir en un posible delito de patrocinio infiel. Todos los problemas que se dan... Según el diputado Gallegos, es el fiscal general quien tiene que pedir a la Asamblea Legislativa que se le quite el fuero. Será decisión de la Fiscalía determinar, en base a una investigación, si hay lugar o no, a un antejuicio. Por su parte, el jefe de la fracción del PCN dijo respetarán a decisión de la Corte, aunque manifestó que esto no significa que él sea culpable. No se puede condenar a ninguna persona sin ser oída y ser vencido en juicio. Cardoza es diputado propietario por el departamento de Chalatenango y miembro de la Junta Directiva. Inició su carrera política en el 2009 y en el 2014, su diputado suplente, Wilber Rivera Monge, fue desaforado porque, según la Fiscalía, blanqueó más de 10 millones de dólares. Hoy por hoy, Rivera Monge guarda prisión en el penal de Metapán. Según el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, será este día en Junta Directiva que se analice el caso y se determinará si el diputado es separado de su cargo. Pese a la resolución de Corte Plena, el diputado Reinaldo Cardoza aún goza de fuero político, ya que es la Asamblea Legislativa la única que puede quitarle este beneficio a través de un proceso de antejuicio. Por su parte, hoy por hoy, las cuentas bancarias del diputado y propiedades están congeladas. Melida Araniva, Telenoticia 21.